Es algo muy importante en mi vida porque al salir del penal donde yo estuve recluido, nos han ayudado muchísimo, todas, todas, todas las personas en general que trabajan ahí en el foro Shakespeare. La verdad yo estoy muy agradecido, por lo cual sigo en el teatro, y seguimos haciendo teatro y vamos a seguir haciendo teatro. Pues yo creo que es algo muy, ahorita que me lo dijiste me siento triste, me siento con algo que en mi garganta me hace un nudo, para mí es una injusticia total, completamente. Poner proyectos sobre la injusticia que están cometiendo estos señores, por lo cual esos proyectos que hagan conciencia de lo mismo, para que no sigan demoliendo más teatros, porque me ha ayudado muchísimo el teatro a vivir mi vida formalmente, a entender a la gente, a entender a mi familia, a entender a la civilización. Para mí es algo nuevo, es una vida nueva. Entonces yo haría muchos proyectos en los cuales hagan conciencia todas las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!